Una elevadora función de la IA reveladora ha sido crear imágenes que nunca han existido y son más creíbles que los retoques de Photoshop En este caso el Papa Francisco se ha vuelto viral en las redes sociales y no por su estado de salud, sino por las miles de fotografías irreales que se han generado con esta IA En una de ellas aparece el Papa saludando a lo que sería el diablo Iglesia e inframundo conectados en una poesía visual También la inteligencia ha producido una fotografía de Kane West el polémico cerebrito y posando junto al Papa Francisco Y es que la imagen reveladora del Papa saludando a lo que sería el diablo se ha convertido rápidamente en tendencia en las redes sociales y fueron miles de fanáticos de la iglesia católica que creyeron en esta fotografía y pensaron que el Papa realmente se había reunido con lo que sería el representante del inframundo La imagen rápidamente corrió como pólvora en las redes sociales y fueron los miles de comentarios que generaron estas imágenes Por otra parte otras ironías y situaciones inimaginables recreadas con la innovadora IA son estas imágenes del Papa siendo de DJ o yendo al gimnasio Pero las que más han impactado han sido las múltiples fotografías del Papa en pasarelas de moda o vistiéndose como si de un modelo de revista se tratara Y es que cada vez se nos hace más complicado distinguir que es una fotografía real y que es una generada por la IA En este caso reconocerlo es evidente pero plantea un debate acerca de lo que son capaces las nuevas tecnologías y cómo puede avanzar la inteligencia artificial y más importante Grandma Para la interesa de moda y más importante